ok bueno pues hola que tal yo soy rafael dead y estamos de vuelta en half-life surs he movido el micrófono aquí y creo que así estoy más con uno que iba a ser un segundo listo ahora sí hola ah muy bien eh activemos eso y vámonos hola ya y oh me lanzo ah voy a esperar tampoco tengo tanta vida y abajo nos esperan unos bullsquids creo si un bullsquid y varios headcords ahi esta ah casi esta vez voy a tratar de salvar balas oye esta me la diste esta también me la diste aquí mi último me lo so no te hagas comerme esto la verdad es que nada todo ah si si lo abre yo pensaba que no puede ser el botón para guardar ah f6 si f6 mira todos los paules son cimores ¿eh? hola ahora si mira todo mi paulo son cimores mira todo mi paulo son cimores bien bien tengo 4 de vida tengo 4 de vida Uy Hola No Vale Pero Muy bien, ahora sí Vamos con calma Vamos con calma No hay que apresurarse Está teniendo fallas de conexión Espera Un minuto Ahora sí Y si esto sigue voy a tener que Cambiar la conexión Y por conexión me refiero a Conectar el cable USB A la laptop No sé por qué no lo hice Este aquí Ahora sí Hay un último aquí Traves Y no sé por qué pasa esto No 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 Vamos F6 No, este es F8 Ahora sí Uy, creo que ya me acuerdo Este es el comando negro, ¿no? Sí Sí lo es Uy Tengo 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 poca vida Máximo esfuerzo Dпервых Ay Mira Ay Pense que tenía granada Eh Como ninja, como ninja, como ninja Murió uno, ahora como iba a decir un insulto pero youtube se pone quisquilloso ¿Podría usar esta arma no? nunca la he usado No, no le da, creo que ni siquiera me haya notado ¡Sale! ¡Eh! ¡Abrete! Vamos a sorprenderla Otra vez ¿Ahora acaso me hizo esto? Bien, uno menos, si disparé ¿Hola? Nos vimos a los ojos ¿Nos vimos a los ojos? ¿Estamos murió? ¿Murió no? ¡Win! Ahí viene ¡Ay! ¡Muy bien! Creo que todo el capitulo este se va a gastar en matar esto, matar a los Spec Outs ¡Eh! ¿Está abajo? ¡Uy! Tengo uno Pero le maté o no Esta vez vamos preparados F6 Bien F6 No hay cura No hay más cura, ¿no? Sigamos Y queda uno por aquí Espera, ahora que lo pienso Esta me noto Sigue Sigue Acá Y ya sigue Casi me caigo Creo que esas serán Todas, ¿no? ¡El fin! He visto que venden unos cargadores de celular, baterías, con esta forma. Está chévere, pero cuesta bien caro. Cien soles. Algún día me voy a comprar una. Muy bien, vámonos. ¿Y qué más les cuento? A ver, me compré el Dragon Ball Heroes, la versión de PC. Quería grabarlo, pero no me... El juego no me carga nada en la laptop. ¿Listo? Hablando de laptops. A ver, esta es la parte de los costos estos. He visto que venden, ¿cómo se llama? De negocios que han fracasado de Zyberx. No quiero grabarlo, esto. No más. He visto que venden... ¿Spawner? He visto que venden de Zyberx, que han fracasado. Un pecado ahí. Así que voy a generar una caja en cadena. ¿Verdad? A ver, ahorita les cuento. De Zyberx que han fracasado. O sea, en negocios. Y están rematando sus computadoras. 300 soles. Lo siento, señor Freeman. Pero es que no podía arriesgarme a abrir la puerta hasta que usted tuviese registrado la zona. Esta es la última entrada al complejo Landa. Todas las demás han sido selladas para detener la invasión. Cuando nos dimos cuenta de que usted podría llegar aquí, lo echamos a suertes para ver quién se quedaba para dejarlo pasar. ¿No está claro que me tocó a mí? Mis colegas están esperando ahí arriba. Esperándolo a usted, obviamente. En el reactor Landa. Ahora mismo el reactor está apagado, pero puede encenderlo al subir. En cualquier caso tendrá que inundar el núcleo para llegar a los laboratorios de teletransporte. No debería tener acceso a esta información, pero ya veo que de todas formas sabe bastante más de lo que debería. ¿Me hace acompañar? No. ¿Y eso? Si es que yo voy a juntar lo suficiente. ¿Qué me lo compra? Quizás. El único problema es que tengo un conejo. Y ya saben que a los conejos les encanta... Ah, me está siguiendo. Muy bien, quédate aquí. No. Muy bien. Eh, me curó. El único problema es que como tengo un conejo... ¿Por qué no me subí aquí? ¿Por qué no me subí aquí? Y los conejos tendrían a comer cables. Así que tendría que ver cómo solucionar eso. ¿Qué pasa si me voy y no cojo esto? Vamos. Por qué no me subí aquí. No. 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 aparentemente quiero volver a subir y cargar partida no, tiene que ser no, no era ah no, es aquí ya guardamos y lo hice con menos balas junto con más balas pero es que no podía arriesgarme a abrir la puerta hasta que usted hubiese registrado la fada esta es la última entrada al complejo holanda todas las demás han sido selladas para detener la invasión cuando nos dimos cuenta de que usted podría llegar aquí echamos a suertes para ver quién se quedaba para dejarlo pasar está claro que me tocó a mí muy bien, ya escuchamos su explicación así que lo dejaré en visto pero puede encendarlo al subir en cualquier caso tendrá que montar el bucleo para que uno de los laboratorios también estaba en investigación de armamento he construido la pistola de gluones pero soy incapaz de usarla sobre un servicio usted en cambio no parece tener problemas matando uy, que cara tengo queda uno, listo no hay nada aquí, ¿no? no, no ni aquí tampoco vámonos ahora sí a inundar ese núcleo a inundar ese núcleo ¿dónde voy? allá uy bien ya se acerque uy estoy pensando en volver a jugar survival 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 como dato, ¿eh? barney sí sí, lo que es quien más fea ¿por qué no le pusieron los hd del del originario? sí eh, volveré por esto así que vamos a despejar esta zona primero F6 uy bien bien ¿no hay más? no hay uno claro, 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 claro lo sabía, lo sabía no hay uno sí 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 no 3. Murió de 3. Porque el otro me tomó más. Y vuelvo. Bien, que recargue. Y ahora... Bien. Recargo. Apunto y disparo. Justo en su... Tito especial. Bien. Y este ya es el último, creo. Trabala desperdiciada. Bien. Ahora sí, solo queda el que es acá. Bien. Ahí hay uno. Bien. No hay bulls... Bulls de... Lapa. No, no hay la paz. Bien. Esto no lo puedo agarrar, ¿en serio? No. ¿Y eso qué todavía sirve? ¿Vas a spawner más? Bien. En el anterior... Spawner más todavía. Bones aquí. Eh. ¿Segundo? Ahora sí. Uy. Y respiramos. Y respiramos. Y respiramos. Están ahí. Bien. A ver, entramos Y salimos Salimos, salimos Ok, parece que no Parece que no spawnean más No, no, vamos Mira, otra vez no se notan las lenguas, ahora sí Ah, por aquí, vámonos Olvidé Olvidé por completo y me tiró de tremendo susto Bueno, tampoco tanto Bien 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 Bien. Bien, disfrutan las lenguas. Y ahora aparece un portica un poquito. ¿O no? Parece que no. Bueno, mejor. Si me ahorro unas balas. Esto se está lleno. Se está lleno, ¿no? Si. Se sube. Y listo. Bien. Ahora... F6. Y vamos. Coland System. Sería. Nunca confíen en un pasillo largo. Cierto. Está lleno de Alien Crown aquí. Recarga... Casi. Entramos y salimos. Bien. Y no hay más. Uff, pocas balas. F6. Ya. Uff. Menos mal. Bien. Ahora sí. Esto y esto. Ok. Prácticamente... Bales de goma. Bales de goma. Ah, no. Aquí era donde aparecía el portico. ¿Qué crees tú para golpearme? Está bien. Bien. ¿Hola? Me asusto que no se escuchara. No te rollo Ok Porque no se que lo que vi No se que lo que vi Oh la cubierta No vuelven a spawnear, ¿no? No, creo que no ¿Cómo spawnea otro? Lloro Y por aquí Pasillo largo, no confíen ¡Ay! Ignoro Bien Y puedes curarme Bien, una vez más No, no me cura Solina Y listo Ignora Pobrecito Y ahora más Completa, completa Nada Eh, me siguió Eh, por aquí Vino a darme ánimos Vino a darme ánimos Ah, me tiro ¿Algún otro? No, parece que no Eh, sube Muy bien, ¿cómo va este? Ay Ay Aquí no lo entiendo Me va a dar Vamos a saltar a tiempo Eh Abrete, abre Toda la vida que tenía Toda la vida que tenía Toda la vida que tenía Eh, aquí hay cosas Energía establecida A 10% Energía establecida A 20% Eh, subamos Pero igual De un soplido me muero Ah, no Ya no Muy bien Barney Eh Eh, Gordon Acompañame Vale Si colaboramos Viviremos más tiempo No, así que voy a tener que usar Magni Bien Fresquita No No, Barney Eh Barney me salvaste Pobre Ahora ¿No tengo munición de esto? No, no lo tengo Es por aquí Vuelve, vuelve, vuelve Me sigo, me sigo Ok, ahora no está el macho ¿Cómo? 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 ¿Para qué está esto? ¿Para qué está eso? ¿Para qué está eso? No Me mató No sé si deberíamos No tiene Eh, Gordon Eh, verdad Muy bien Ya sabía yo Que tantas horas En el campo de tiro Me vendrían bien Espero les haya gustado Y nos vemos En el siguiente video Adiós Adiós Así